De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino La alegría del Señor, la alegría del Señor está porque porque vamos comenzando otro, otro mes, vamos avanzando y lo más lindo es que si miramos para atrás, como veíamos ayer hemos ido avanzando, hemos ido mejorando con este examen de conciencia que no hemos propuesto hacer durante el último día del mes para comenzar el otro día haciendo algunos propósitos a lo mejor seguir repitiendo el que no logramos este mes que ya llevamos dos meses bueno, necesitará más tiempo pero sí hemos visto que va mejorando así que con ese espíritu positivo, constructivo que el Señor quiere que tengamos comenzamos nuevamente otro mes y vamos a comenzar otro libro de nuestra querida palabra de Dios y anoté por ahí todo lo para que veamos cómo vamos leyendo esta palabra de Dios completa hemos leído los salmos completos 150 salmos ya tenemos y leímos a los cuatro evangelistas a Mateo, a Marcos, a Lucas y Juan y de las cartas a los efecios, los hechos, los apóstoles a los romanos en el Antiguo Testamento también estuvimos por ahí en el Eclesiástico o si las dice y las cartas pastorales a Timoteo y a Tito y terminamos el mes pasado con Gálatas y este mes vamos a completar porque también ya vimos la primera carta a los corintios y este mes vamos a comenzar con la segunda carta a los corintios y veamos ya veamos por qué escribe una segunda carta a esta comunidad que es la tuya y es la mía porque va viendo que se necesitan cosas ya y acá nos dice que la segunda carta de Pablo a los corintios refleja magníficamente la difícil experiencia misionera que el apóstol vivió en aquella comunidad el lector y el catequista de hoy encontrarán en esta carta una respuesta válida al drama personal hecho de luces y de sombras de éxitos y de fracasos de esperanzas y abatimientos que todos llevamos con nosotros es como que está mandándonos a mí a mi familia a tu familia a mi querido país amado Chile al tuyo nos está mandando ya ¿por qué? porque se da cuenta que vivimos como dice en este drama personal que vivimos que está en esta vida hecha de luces y de sombras la tuya y la mía nuestro país el mundo de luces y de sombras éxitos y fracasos eso es vamos levantándonos vamos cayendo y nos volvemos a levantar y eso es lo que Pablo aquí nos va a tratar de ayudar a ser porque ¿sabes? ya de esperanzas y abatimientos tenemos la esperanza gozamos y aquí vamos vamos levantando vamos tratando de llevar esta paz que necesitamos y la violencia y el mundo nos trae de vuelta así que hermanos hermanos queridos en este mes propongámonos algún propósito así de algún fracaso que no nos pudimos levantar que nos ha costado que surgimos y nos volvimos a caer que el Espíritu Santo nos ilumine este mes ¿para qué? para que cada día tú y yo podamos ser mejor solo no podemos pero con el Espíritu Santo a nuestro lado vamos a salir adelante y vamos a hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo Hablemos de Cristo el Rey de Reyes Señor de Señores por la eternidad Él es el camino la vida y la verdad hablemos de Cristo más y más todo que deben de saber todo que deben de saber todo que deben de saber quién es Jesús todo que deben de saber todo que deben de saber todo que deben de saber quién es Jesús es el lirio de los valles Es la rosa de Saró, es la estrella más hermosa, todos deben de saber Hablemos de Cristo, el Rey de Reyes, Señor de señores por la eternidad Él es el camino, la vida y la verdad, hablemos de Cristo más y más Todos deben de cantar, todos deben de cantar, todos deben de cantar, quién es Jesús Todos deben de cantar, todos deben de cantar, todos deben de cantar, quién es Jesús Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador Una mirada de amor, una mirada de amor es la que puede salvar al pecador Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque él conmigo está Venceré 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 Porque él está conmigo Amaré Porque él conmigo está Amaré Amaré Amarás Amaré En ti no hay mudanza alguna, ni sombra de variación No hay Dios como tú, ni obras como tus obras El mismo que fuiste ayer eres hoy y serás siempre Un Dios todopoderoso que nunca canta y que nunca miente Que escucha, que le habla y perdona al que se arrepiente Que te alaben los pueblos, que te alaben todos Que te alaben los pueblos, oh Dios por tu bondad Porque hay gozo al cantar, hay gozo al rezar Hay gloria, oh María, oh gloria, aleluya Porque hay gozo al cantar, hay gozo al rezar Hay gloria, oh María, oh gloria, aleluya Te alabamos Jesucristo, tú eres la paz de nuestros corazones Aleluya